Bueno, mucha atención porque aquí lo quieran ver o no, yo creo que sí que hay cierta competencia. Kevin Anens, director señor de juego en PC del grupo Xbox, ha explicado que llevar la marca a ordenadores con Windows 10 no es un intento por competir con Steam, algo que sí intentaron, pero ojo, sin éxito con aquel desaparecido Games for Windows. Estas son sus palabras, no tenemos intención de competir con Steam, si acaso queremos que tenga hasta más éxito. Han hecho grandes cosas por los jugadores de PC en lo que respecta a tenerlo todo en una tienda, son sus explicaciones. Y después dice, queremos que con el tiempo más desarrolladores lleguen a nuestra tienda y ofrezcan sus productos sin adición a Steam. Desde luego que sí, ¿es la competencia buena para la gente? Desde luego que sí, es lo que añadía este director señor del juego en PC del grupo Xbox. El ejecutivo además concluía diciendo lo siguiente, nuestra meta ahora mismo no es otra que apoyar Steam y hacer que funcione genial en Windows 10.